Me encuentro con Hugo Arboleda, el director de la maestría en gerencia en proyectos, quien nos contará todo acerca de su programa, pero lo más importante, nos dirá por qué tú debes ser un magíster y ceci. Hugo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá y sobre todo por atender y responderle las preguntas a nuestra audiencia. Con mucho gusto. Empecemos por explicarles acerca de la tendencia empresarial a trabajar con proyectos. ¿De qué se trata esto y por qué es importante? Por ejemplo, las organizaciones empiezan a entender el concepto de lo que es un proyecto. Para hacerlo resumido, un proyecto básicamente es un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado con el fin de lograr un resultado, digamos un producto o un servicio que la organización quiere sacar al mercado. Gestionar un proyecto involucra una cantidad de variables. Estamos hablando de entender y gestionar el alcance concretamente que va a tener el proyecto, el costo del proyecto, los riesgos, la calidad, el cronograma. Y hoy en día las organizaciones entienden que dicha gestión no debe hacerse de manera empírica. Lo que buscamos con la maestría precisamente es formar a nuestros estudiantes alrededor de la disciplina en estos temas puntuales que vamos a llamar un conjunto de temas técnicos de la disciplina como el manejo de cronogramas y manejo de alcance y riesgos de un proyecto y a su vez formar estudiantes que van a gerenciar y necesitan habilidades de este tipo, gerenciales, lo que se conocen como habilidades esenciales. Hablamos de trabajo en equipo, de liderazgo, de trabajo en general con talento humano. Eso es lo que logramos con nuestros estudiantes a lo largo de nuestros tres semestres. Hugo, tengo entendido que ICESI es la única universidad en la región reconocida por el PMI como Registered Education Provider. ¿Esto qué significa y cómo impacta a los estudiantes? Bien, el proceso de convertirse en una universidad REP, digamos que tiene un tiempo largo que tiene que surtir dentro del PMI. El PMI es un instituto internacional sin ánimo de lucro que tiene, vamos a decir, miembros alrededor del mundo en 180 países y llevan muchísimos años evolucionando con la disciplina de la gerencia de proyectos. Hay un trabajo particular que se hace con instituciones que trabajan en educación donde lo que hacemos básicamente es presentarnos ante el PMI, presentar nuestras credenciales tanto como institución como programa académico y en particular nuestros cursos tienen que surtir un conjunto de evaluaciones que hace el PMI. Toma tiempo, fue costoso, fue un proceso que tomó aproximadamente un año y medio y hoy en día somos una institución reconocida como REP que nos permite, nos permite ofrecer cursos que son reconocidos por el PMI de manera que podemos hacer que nuestros estudiantes cuando toman estos cursos sumen unas unidades de desarrollo profesional que les permiten mantener sus certificaciones como gerentes de proyectos y son unas certificaciones internacionales de gran reconocimiento. Somos la única universidad en la región, hemos logrado este reconocimiento, ya fuimos recertificados por tres años más y bueno, estamos muy contentos de poder ofrecer esto a nuestros estudiantes. Bueno, eso es algo muy importante, pero teniendo en cuenta precisamente esta importancia, ¿cómo se traduce eso en los estudiantes de la maestría? ¿Esto qué significa para ellos? Bueno, ellos como te digo, primero están obteniendo cursos de altísima calidad, cursos que son certificados cada uno de ellos por el PMI para poder ser otorgadores de unidades profesionales. También permite a los estudiantes que en el contexto mismo de la gerencia de proyectos aprendan no solamente temas conceptuales de la disciplina, sino que desarrollen, como te contaba antes, unas habilidades bien importantes que tienen que ver con todo lo transversal. ¿Por qué te cuento esto? Porque los cursos que certificamos como REP son cursos que son evaluados desde la perspectiva disciplinar y desde la perspectiva transversal, que es lo que llamamos esos essential skills, skills esenciales dentro de los gerentes de proyectos. Bueno, además, tengo entendido que esta maestría le permite a los estudiantes otorgar certificaciones como PMP y gerentes de proyectos ágiles. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, este programa lo hemos creado y lo hemos concebido reconociendo la importancia que el mercado da a las certificaciones internacionales. En ese sentido, tenemos un conjunto de cursos que hemos diseñado y que hemos validado con el personal del PMI, de manera que podemos ofrecer certificaciones, bueno, más que las certificaciones, la formación de base para que el estudiante se certifique en diferentes áreas de conocimiento. Si bien hay unas certificaciones de base como certificaciones de PMP, hay otras certificaciones que los estudiantes pueden hacer luego de tomar nuestros cursos como certificaciones de gerente de proyectos ágiles, certificaciones en riesgos, certificaciones de gestión de cronograma y, bueno, otras certificaciones. Esto permite que estos estudiantes, luego de egresar, salen a la industria, no solamente con una formación de base académica muy, muy fuerte, con desarrollo de sus essential skills, pero además, si deciden optar por presentar los exámenes de certificación, pues con certificaciones internacionales, que son, como te cuento, muy bien reconocidas en la industria de la disciplina, particularmente de gerencia de proyectos. Le quiero contar a la audiencia que esta maestría tiene una particularidad y es que da la oportunidad de vivir una experiencia internacional. Así es. Contémosle, Hugo, a nuestra audiencia, ¿de qué se trata esta experiencia internacional? Bueno, la experiencia internacional es bien interesante. Lo que buscamos es hacer un trabajo multidisciplinar. Entonces, hacemos un viaje en el que estamos junto con estudiantes de otras maestrías, maestrías en tecnología, maestrías en innovación. ¿Qué permite esto? Pues que el trato y la relación con profesores tenga una retroalimentación desde la perspectiva, no solamente de gerencia de proyectos, sino, como te cuento, de otras disciplinas y nos permite desarrollar esas habilidades en los estudiantes. Lo que hacemos es básicamente viajar a algún país donde tenemos universidades aliadas, te hablo de España, México, Chile, Estados Unidos, y estamos una o dos semanas trabajando con ellos en cursos diferentes. Buscamos que sean cursos complementarios a la disciplina. Entonces, trabajamos, por ejemplo, en cursos de gestión de la innovación, en cursos de oficinas de proyectos si queremos trabajar en temas de la oficina, particularmente de la disciplina, y también en cursos, por ejemplo, como agilidad. De esta manera, nuestros estudiantes van, traen un certificado internacional consigo y, pues bueno, como te cuento bien, una experiencia cultural y una experiencia multidisciplinar que los hace llegar realmente felices. Hugo, cuando yo te escucho hablar de la maestría, pienso a qué tipo de profesionales está dirigida. Contémosle a nuestra audiencia para qué profesionales está dirigida la maestría. Bien, la disciplina de gerencia de proyectos, digamos, está muy bien difundida a lo largo de diferentes profesiones. En el país, en diferentes industrias, se hacen proyectos. No solamente se hacen proyectos en ingeniería o arquitectura. Tenemos proyectos civiles, proyectos industriales, proyectos en comunicación social, proyectos en química farmacéutica. Tenemos proyectos en muchas disciplinas. Hoy en día, contamos con estudiantes arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos, diseñadores de multimedia, gente que trabaja en ciencias básicas. En ese orden de ideas, esta maestría invita a profesionales de diferentes áreas que o bien estén trabajando en un modelo de gerencia de proyectos dentro de su desarrollo profesional o quieran vincular en su disciplina las buenas prácticas para gerenciar proyectos en diferentes áreas. Bueno, estoy seguro de que entre las personas que nos están viendo deben haber muchos interesados. ¿Qué requisitos hay si alguno de las personas de nuestra audiencia quiere inscribirse hoy en tu maestría? Bueno, yo pienso que lo más importante es el amor por estudiar y por avanzar en su profesión y personalmente. Los requisitos que tenemos son, hay un examen que presentamos en la universidad, es un examen de conocimientos generales. Los invitamos aquí a que hagamos juntos una formación, hay un día en que hacemos todo un día de repasos y temas para presentar ese examen, no es un examen que deba asustar. Y nos gusta y solicitamos que las personas tengan experiencia en su disciplina de trabajo. Básicamente esas son las dos condiciones más importantes. Esa experiencia oscila entre un año y dos años y pues tenemos una entrevista finalmente con el director donde revisamos si estos aspectos tienen algo por mejorar. Bueno, te quiero contar y le quiero contar también a nuestra audiencia, imagino que tú ya lo debes saber, ICESI es la tercera mejor universidad del país según las pruebas Saber Pro 2017 y es la primera en Cali. Por lo menos para mí es una razón supremamente importante para estudiar acá. Pero, ¿qué otra razón le podemos dar a la audiencia que nos está viendo de por qué estudiar esta maestría en ICESI? Mira, a mí me gusta resaltar como algo muy importante, el capital que tenemos aquí dentro de nuestros docentes es una cosa superior. Todos nuestros profesores tienen título de maestría, la mayoría tenemos título doctoral y todos, todos tenemos experiencia como practicantes en la industria, como consultores en la industria. Esto es fundamental. Nuestros cursos no se fundamentan solamente en lo disciplinar. Para nosotros es muy importante destacar y resaltar esas habilidades que los estudiantes tienen que lograr a lo largo de sus semestres como gerentes. Esos esencial skills vamos a desarrollarlos todo el tiempo. Vamos a trabajar todo el tiempo pensando en que somos REP y por tanto somos certificados con unos estándares internacionales muy altos como una institución que provee servicios del tipo de servicios que el PMI soporta. Diría yo que esto es lo más importante y lo otro es recordar nuestra experiencia internacional, el tema y el crecimiento que nos da trabajar con un grupo multidisciplinar. Como te contaba, tenemos de diferentes profesiones y bueno, nuevamente nuestro capital docente que para mí es lo que más tenemos que destacar de nuestras maestrías. Bueno Hugo, muchas gracias por tus respuestas, por aclararle a nuestra audiencia todo lo que tiene que ver con tu maestría. Este es el momento para que se conecten con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y sean un magíster y ceci. Gracias por acompañarnos.